Tu fidelidad es más alta que los montes, más profunda que el mar, más ancha que los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre, yo no podría vivir sin tu fidelidad. Tu fidelidad sostiene mi vida y guarda mi alma, oh, me da la confianza. Tu fidelidad se compara solo con tu amor, no dejes que caiga, oh, sosténme con tu mano. No, hermano, glorifica su nombre y dele gracias a Dios por esa fidelidad, hermano. Glorifica al Señor y nos da en su lugar, aleluya. Tu fidelidad. Glorifica, mamá, ¿dónde Dios lo ha sacado? Es más alta que los montes, más profunda que el mar, más ancha que los cielos. Glorifica, mamá, ¿dónde Dios lo ha sacado? Oh, tu fidelidad permanece para siempre. Glorifica, Señor, yo no podría vivir sin tu fidelidad. Glorifica, mamá, ¿dónde Dios lo ha sacado? Oh, tu fidelidad sostiene mi vida y guarda mi alma. Glorifica, mamá, ¿dónde Dios lo ha sacado?